Vanidad de vanidades Vanidad de vanidades, dijo el predicador Vanidad de vanidades, todo es vanidad ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo Con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene Mas la tierra siempre permanece Eclesiastes 1.4 Subtitulado por Jnkoil El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y al arca es su verdad. Quiero que seas mía, hermana muñeca. Hola, hermosa. Qué linda eres. Hola, ¿cómo te llamas? Andrés, estás rica. Me gustas mucho. Hola. Me gustan los mayores. Contigo estaría mejor. ¿Qué pides por todo eso? Hola, hermosa. Hola, chocolatico. ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gustan los mayores? Hasta los 70 años. Me encanta. Tengo 72. Déjame pensarlo. Mientras tanto, continúan las investigaciones. En extrañas circunstancias, una mujer aún sin identificar fue asesinada hábilmente en un aparte hotel del sur de la ciudad. Este es el segundo caso de este tipo que se registra en la ciudad. Meses atrás, una mujer también fue asesinada. Es que las investigaciones están prohibidas que hagan los cierres de una vez y que... Qué rica te es en tu foto. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Espero que bien. ¿Para cuándo el regalo que me prometiste? Hola, cariño. He estado algo ocupado. Debe ser un hombre muy ocupado. Apenas puedo, te lo hago llegar. Ok, bebé. Gracias. Quiero verte en persona pronto. Yo también muero por conocerte. Qué rico. Me encantas. No olvides mi regalo, mi amorcito rico. Cami, el almuerzo está listo. ¡Ya voy, abuela! Gracias, te damos, Señor, por estos alimentos que nos ha dado. Por estos alimentos que has puesto en nuestra mesa. No puedo esperar más para conocerte. Mañana en la noche te daré regalo. Nos vemos mañana. Estoy ansiosa por conocerte. Esta es la víctima. Conocida en el mundo de la prostitución como alias Lamona. Y estos son los dos sospechosos. Pero sin una prueba sólida no podemos judicializarlos. No tenemos ningún rastro. Causa de muerte o ahorcamiento. Al parecer, Sodoma Soquí. Gracias. Gracias por ver el video Mi amor, te escribo para confirmarte Al fin he llegado al pueblo Ya estoy lista Espérame en el parque central Ok Tami, puedo pasar Necesito hablar contigo Sí, abuela, sigue Cami, podemos hablar Siéntate Sí, pero que sea rápido Cami, sé que ha sido muy difícil para ti Adaptarte a esta nueva vida Sin todas las comodidades que tenías con tus padres Solo quiero que pienses muy bien En las decisiones que tomas Sabes que vienes de una familia Con fuertes valores cristianos Solo recuerdas lo que tus padres te enseñaron ¿Crees que tus padres estarían felices Con todo lo que está pasando en tu vida? Muy bonitas palabras Pero ellas no están aquí Y de palabras bonitas no se vibran Sin todas las comodidades que venían con tus padres No están aquí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vanidad de vanidades. Gracias. 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 Mira, abuela. No te preocupes por mí. Que yo estoy grandecita y sé lo que hago. ¿Cómo quisiera sentirme cómoda con esta vida? Si eres real, ¿dónde estás, Dios? Hola, princesa. ¿Cómo está mi modelo favorito? Qué lindas palabras, bebé. Te extrañaba. Muy ocupado, bebé. Muy ocupado, bebé. Pero no dejo de pensarte. Ni menos. Ni menos. Besonde os acord Namen. Me instead. Vocês prefirrehen. Enéluhérico. Immortfiéndolo. Sin embargo, debajo. Vamosityoswoman. större. Caesísimo 3 freezer. OgresótTransчесófico. Min, Pack. Min, Pack. Ses Jasmas. $10 MORE. ¿Te gustaron los regalos que te envié? Que si me gustaron, me encantaron Solo quiero complacer a mi princesa Hermoso, gracias cielo Buenas tardes Muy buenas tardes Esa es la orden ¿Usted es la abuela de Camila Navarro? Yo soy la abuela de Camila Navarro, la orden Muchísimo gusto, mi nombre es Claudia Yo soy la psicóloga del colegio Me gustaría hablar algo importante con usted Adicción Bueno, primero que nada Su nieta tiene un problema muy grave Tiene un problema de adicción Adicción? No entiendo Por favor, explica ¿Acaso mi nieta tiene problemas con la pérdida? No, el problema es que su nieta es otra cosa Y tampoco su nieta atreve Entonces dígame, doctora, ¿de qué se trata? Su nieta sufre de... Su nieta tiene una visión A estar conectada a las redes sociales Las redes sociales no son malas Es una buena herramienta El problema es que su nieta, al igual que muchas personas en el mundo Han desarrollado una dependencia insana con esto Señor, en esta noche te pregunto a las redes sociales no son malas Señor, en esta noche te pregunto a las redes sociales no son malas Y me pido una vez más por mi nieta Ayúdala, Dios mío A darse cuenta del mal camino que está tomando Pues la vanidad de este mundo Le ha cegado el entendimiento Amor Ayer vi un reloj lo más hermoso Me encantó Cómo me gustaría tener uno de esos Si lo quieres, es tuyo Sí, es en serio Es en serio Si lo quieres, es un regalo especial para ti Eres el mejor Eres increíble Solo quiero que seas feliz Amiga Amiga, Leandro ya no me escribe No sé nada de él Cálmate, esos hombres son muy ocupados Sí, pero él siempre tenía tiempo para mí Sigo pensando que estás exagerando Pero te ayudaré De todos modos, ponte linda Cambia tu foto de perfil, verás cómo aparece Créeme amiga, eso siempre funciona Esta es la información que obtuvo la policía infiltrada Son varios nombres Hay dos muy activos en las citas en Lima Leandro y Dargo ¿Con qué estamos tratando? ¿Con un enfermo sexual o una red de prostitución y las cosas se le han salido de las manos con las víctimas? Qué rica te ves en tus fotos Hola bebé ¿Cómo estás? Espero que bien ¿Para cuándo el regalo que me prometiste? Hola cariño, he estado algo ocupado Debes ser un hombre muy ocupado Apenas pueda te lo hago a llegar Ok bebé, gracias Quiero conocerte, empece suena pronto Yo también muero por conocerte Qué rico, me encantas No olvides mi regalo, mi amorcito rico No olvides mi regalo, mi amorcito Yo también lo recuerdo Yo también lo recuerdo Dios mío, ¿cómo pudo haber pasado esto? 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 Gracias por eso. Tranquila, cariño. Te vas a dejar fumar. Gracias. Por favor, hija. Esta es una señal. Aléjate de ese mal camino. Entrega tu vida a Cristo. Abuela, gracias por tus lindas palabras y tu apoyo. Pero la verdad, yo no creo en nada de eso. Y es más, si ese ser existiera, no hubiese permitido que por ser una buena como mi padre, hubiera muerto en mi suicidio. Si eres real, ¿dónde estás, Dios? Hola, amiga. ¿Cómo sigues? Espero que bien. Ay, amiga. Me siento tan culpable de que hayas pasado por todo esto. No. No es tu culpa, amiga. Fui yo la que no supe manejar la situación. Debí ser más precavida. Aún así, no puedo evitar sentirme culpable. Por favor, amiga, si vas a seguir en esto, cuídate. Tranquila, amiga. No te preocupes. Esto no volverá a suceder. Seré más cuidadosa. Al parecer, no son simplemente enfermos sexuales que contratan mujeres por internet. Todo nos conlleva a alias Manu, el cabecilla de la red de prostitución más grande de Colombia. Y según toda la investigación, está o estará este fin de semana en Ayapel, Córdoba. ¿Alguien en línea para charlar? Hola, ¿cómo estás? Hermosa foto. Mi nombre es Manu. Tengo 39 años. Señor, sé que conocen la intención del corazón de cada persona y cuáles son nuestras necesidades y problemas. Por eso a ti encomiendo mi caúl. Ser que solo tú, Señor, conoces el sufrimiento que hay en el corazón de mi nieto. Te pido, Señor, por la salvación de su alma, no permitas que el enemigo destruya su corazón. Tu palabra dice que quienes confían en ti nunca serán defraudados. Y en ti he puesto mi confianza. Si pudiera tejer mi vida. Si pudiera tejer mi vida. Pero, pienso yo, todo sería más fácil. Pero quizás no puedo con tanto. Que fugaz es la vida. Y que triste es comprender esto con tu partida. Como? 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 Si pudiera. Como? 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 Gracias por ver el video. 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 Respira, abuela. Respira. Relájate. 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 No puedo esperar más. Quiero verte en persona. Pronto estaremos frente a frente. Estoy aquí en Ayapel. Estoy en Tropical. Llega. ¿Estás aquí? Me arreglo y llego. Ok, princesa. Te espero. Pick a lane. Commit and climb. The only way to win in life. I never miss that stack. Taking big swings. Jam, you look bad. ¿Pero qué hicieron estos muchachos? Mi negro, yo no pedí que lo golpearan de esta forma. Nunca haría eso con uno de los pies. No se enojen conmigo, patrón. Todo tiene una explicación. ¿Enojado? ¿Por qué dices eso, mi negro? Mano, yo no te traicionaría. Somos como hermano. No me fue en la misma mesa. Tranquilo, mi negro. Por supuesto que somos hermanos. De bueno. El que habita al amigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía, castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que huele de día. Ni pestilencia que anda en la oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Gracias por ver el video. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Línea de reporte y denuncia, ¿en qué podemos servirle? Mi nieta no aparece, desde anoche no sé nada de ella. Ya son las 11 de la noche y aún no ha aparecido. Señor, dé misericordia de mi querida nieta. Por favor, protégela, no la desampares. Cúbrela con tu preciosa sangre, Señor. Solo en ti, Señor, he puesto mi confianza. Cúbrela con tu preciosa sangre. Señor, te pido, ayúdame a encontrar a Camilo. En ti he puesto mi confianza. Y tu palabra dice que los que confían en ti jamás serán defraudados. Nada es imposible para ti, Señor. Guía mis pasos y dirige mi camino. Dame una pista del paradero de mi nieta. Te lo suplico, Señor. Jenny, la amiga de Camila. Buenas tardes, señorita. Usted es Jenny, la amiga de Camila. Sí, señora, soy yo. ¿Quién necesita? Yo soy la abuela de Camila. Si sabes algo del paradero de Camila, por favor, ayúdame y venga donde se encuentra Camila. La verdad es que no estaba. Suena ser, hablaba con un tipo y un hombre. Me gusta saludar, hay unas capturas. ¿Aló? Usted es la abuela de Camila Navarra. Sí, señor, soy yo. ¿Qué sucede? Señora, a Camila la tenemos sin cuidados intensivos. En un estado muy crítico, al parecer muy golpeada y muy maltratada. ¿Qué le pasó? Aún no lo sabemos. Dios, te he servido por muchos años. Jamás te he pedido nada. Tu misericordia ha sido suficiente. Por eso hoy, señor, en tu santo nombre, te pido que le des otra oportunidad a Camila. Camila, en tu santo nombre, te he servido por muchos años. Señorita, disculpe, ¿cómo está la salud de Camila? La paciente se encuentra estable a pesar del pequeño paro cardíaco que tuvo. Afortunadamente pudimos estabilizarla. Vamos a esperar cómo sigue evolucionando. Y es para bien. La paciente tiene graves traumas cranocefálicos debido a los fuertes golpes que recibió. Hasta que no salga del coma no podremos saber con certeza su estado. ¿A qué se refiere con eso? No entiendo, explíqueme. Bueno, señora, no quiero angustiarla, pero el estado de su nieta es muy delicado. Sería un milagro que Camila pueda volver a tener una vida normal. Los médicos no tienen la última palabra. Yo tengo un Dios de poder. Salud. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Con aquel ayuno que hizo Daniel, Padre, yo no sé cuántas potestades estarán peleando para arrebatarle la salud a mi nieta, pero Tú sí, Señor. Señor, así como enviaste al ángel Miguel a guerrear en el cielo para llevar el mensaje a Tu profeta, así te pido, Señor, que envíes ángeles a guerrear por la salud de mi nieta. Escudo alrededor mío es Tú, misericordia, y eres Tú quien levanta mi cabeza. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Abuela, perdóname, abuelita. Tranquila, no te esfuerces, no te esfuerces. Gracias, Señor, por este milagro que has hecho por mi nieta, Padre Santo. Gracias, Dios, gracias, Padre Amado. ¿Cómo te sientes? Abuela, necesito contarte algo. Cami, princesa, diráte justo a tiempo. La fiesta ya va a empezar. Bueno, ¿qué es esto? Pensé que íbamos a estar solos, además este ambiente no me gusta. Pero, ¿qué cosas dices, Cami? ¿No te gusta mi fiesta? Cami, tranquila, relato, no te preocupes. Acompáñanos. No tengas miedo, porque estás tan aliento. Venga. Relato. La fiesta ya no va a empezar. Eres muy hermosa, ¿no? Más de lo que te ves en tus fotos. Vamos. Demuéstrame lo que sabes. Hazme uno de esos bailes que haces en tus videos. Bueno, la verdad es que este ambiente no me gusta. Esto no era lo que yo me esperaba. Cami, calma, que no te vayas. Espérame. 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 Quedé inconsciente con los fuertes golpes que él me había dado. No sé qué fue lo que pasó. Fue algo extraño. No sé si fue un sueño o una alucinación. Abuela, pero estaban ahí. Eran mis padres. ¿Te dijeron algo? Sí. Me dijeron que no me rindieran. Que todavía no era mi tiempo. Que Dios tiene un propósito para mí. Tami, creo que Dios, a través de tus padres, ha enviado un mensaje para ti. ¿Quieres recibir a Cristo como el único rey salvador de tu vida? Repite conmigo esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Reconozco que he pecado y me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Reconozco que he pecado y me arrepiento de todo lo malo que he hecho. En este día te acepto como mi único y suficiente salvador. En este día te acepto como mi único y suficiente salvador. Gracias, Señor Jesús, por haberme perdonado. Gracias, Señor Jesús, por haberme perdonado. Amén. El que ama el dinero no se sacerá del divino. Y el que ama mucho tener no sacará fruto. Todo esto es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afaga debajo del sol? Generación va, generación viene. Más en la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Y apresura a volver al lugar de donde se levanta. Hasta allá de morir. Tu refugio es la verdad y la palabra. Solo su verdad, nada pasará. Mira al cielo, hay una luz, nunca se apaga. No va tirando de control. Los mares nunca se sacian. Porque afanes todo pasa. Los ríos todos van al mar. Bajo el sol. Y el barco se llena. Vanidades. Vanidades. Sueños materiales. Sueños materiales. De cosas que no valen. Le derrumban tus castillos de cristales. Le derrumban tus castillos de cristales. De espejos irreales. De fantasías banales. En la puerta donde Dios nunca existió. Vanidades. Vanidades. De sueños materiales. De cosas que no valen. Se derrumban tus castillos de cristales. De espejos irreales. De fantasías banales. De fantasías. De fantasías. En la puerta donde Dios nunca existió. Vanidades. Veanidades. De fantasías banales. De fantasías banales. Se derrumban tus castillos de cristales. De espejos irreales. De fantasías banales. De fantasías. En la puerta donde Dios nunca existió. En esta puerta, donde Dios nunca te abrió Vanidad de vanidades Un profundo abismo Solo sueños e ilusión Confusión y soledad Destrozan tu corazón Basta ya de morir Tu refugio es la verdad Y la palabra Mira al cielo Hay una luz Nunca se apaga Los mares nunca se sacian Porque afanes Todo pasa Bajo el sol Vanidad de sueños materiales De cosas que no valen Se derrumban tus castillos De cristales De espejos irreales De fantasías banales En la puerta, donde Dios nunca existió En esta puerta, donde Dios nunca te abrió Vanidad de vanidades Dijo el predicador Vanidad de vanidades Todo es vanidad Que provecho tiene el hombre De todo su trabajo Con que se afana debajo del sol Generación va Generación viene Gracias por ver el video.